¿Cómo estudiar a distancia? Realmente estudiar a distancia, sobre todo para las personas que tenemos familia, es una comodidad muy grande. Y es muy difícil en estos tiempos estar pidiendo permiso para ir a estudiar, y más aún cuando uno no tiene un cargo gerencial. Y la gran razón por la que no tuve la oportunidad de tomar esta acción era el tiempo. Mi hija estudia psicología también, presencial, y es interesante porque competimos con la información, tenemos la misma profundidad de información, la misma calidad de información, pese a estar todavía en los primeros dos años de la carrera, las herramientas que ya estoy obteniendo me están dando bastante fruto positivo en el trabajo del día a día. Y lo más importante, yo soy el responsable de lo que quiero lograr. Es poco común una persona de 50 años estudiando en una universidad formalmente por el tema de exigencia presencial, que la versión a distancia permite con toda la comodidad del mundo.